que tal amigos amigas como están bienvenidos una vez más aquí al canal de este segmento de cine y reviews hoy les voy a traer una tremenda recomendación y como siempre pues las horas que con la misma dinámica pues vamos a hablar de pues de este documental que les traigo y vamos posteriormente a hacer pues ahora sí que un pequeño una pequeña reflexión sobre ello porque porque si está tremendo ya que además yo lo viví en el sentido de que esto pasó en el 2010 y lo vimos en las noticias lo vimos en vivo este caso se habló de él casi casi por por 15 días en las noticias y realmente pues nos involucramos pues ahora sí que sentimentalmente porque fue fue una cosa terrible lo que pasó obviamente es de la vida real este documental se llama las tres muertes de marisela escobedo el documental que se estrenó en netflix este 14 de octubre muestra las tres muertes de marisela escobedo la madre de una muchachita una cuando murió su hija en el 2008 claro habla de una muerte emocional un año después cuando los jueces del poder judicial aún teniendo la confesión del asesino unánime por decisión unánime dejan libre a este asesino y la tercera pues también es otro terrible suceso que le pasa a esta mujer él pues el asesino él pues una persona de veintitantos años la chica se llama rubí ella en ese entonces pues era menor de edad aparentemente creo que si mal no recuerdo tendría como pues la empieza a conocer este tipejo cuando ella tenía 13 años y así hasta que la embaraza ya por ahí de los 16 algo así y se van a vivir pero el tipo era un vago y todo eso ya ustedes saben y se da esta situación el documental amigos está extremadamente bien hecho realmente pues hay entrevistas obviamente con los con los hermanos de rubí familiares abogados y te das cuenta de pues hasta dónde puede llegar la impunidad la bárbara impunidad donde casi casi solo en este país puede verse no quisiera hablar más del documental en sí solo recomendárselos muchísimos las tres muertes de Marisela Escobedo porque realmente me gustaría que vayan viviendo los sucesos pues para los que también no conocen nada de este caso porque me imagino que si muchos no conocen nada de este caso y vean cómo se va desenvolviendo todo es verdaderamente trágico lo recomiendo al mil por ciento son estas cosas que a veces necesitamos ver para pues ahora sí que para poder apreciar dónde estamos parados y aquí es donde donde quiero hacer esta reflexión creo que ya es muy conocido todo este todo este desastre de total o casi total pérdida de justicia en México a lo largo de los años ya que pues al principio cuando pues como dirían algunos en aquellas bellas épocas de Pedro Infante y un poquito más se vivía un México completamente diferente y parece ser que mientras más pasaba pasaba el tiempo mientras más la sociedad quería liberarse malamente dicho pero no encuentro otra palabra porque no se me ocurre expresarlo más que de esta manera liberarse de las buenas costumbres empezamos una época completamente terrible de violencia exacerbada y conjuntamente mezclado a un grado gigantesco de violencia y un grado de impunidad y un grado de impunidad gigantesco y les voy a explicar amigos es que de yo sé que hay mucha propaganda de México que dice a México su cultura en México somos muy chingones la creatividad del mexicano los pueblos mágicos como México no hay dos y veinte mil propagandas que realmente no son nada con la realidad la verdadera realidad de este país segundo lugar mundial del país más corrupto del planeta 70% de toda la pornografía infantil del planeta tierra se produce en México claro viene mucha gente a veces a llevarse a las niñas o a hacer los videos acá ¿por qué? porque no hay justicia tercer lugar mundial de maltrato hacia los animales primer lugar en asesinatos diarios en un país donde el cual no hay conflicto bélico estamos liderando en todo lo peor de lo peor y tratando la sociedad mexicana la buena sociedad mexicana trabajadores y todo tratando de vivir una vida normal hacerse de la vista gorda pero en el momento en que salen de sus casas empieza la realidad en el momento en que abres un periódico en el momento en que ves las noticias te encuentras de la realidad que se vive en México y todo este argumento de pueblos mágicos y cultura y todo eso queda completamente desbaratado obviamente de injusticia también estos sucesos sucedieron en lo que viene siendo la ciudad declarada como la más peligrosa del mundo que es ciudad Juárez Chihuahua es la ciudad más peligrosa de todo el planeta tierra dice la y definitivo que vemos que no puede haber esta justicia y voy a tratar de ser pues muy conciso para dar una explicación rápida porque en nuestro México todavía hay arraigados rencores dentro de lo que fue el mestizaje a qué me refiero todo ustedes podrán ver todo este sistema judicial mexicano los que lo conforman son gente de muy bajo nivel que gana muy poco que a veces no tienen ni estudios las policías municipales y hasta hace no mucho estatales no necesitaban ni la preparatoria para para poder ingresar a la fuerza si tú vas a la casa de un policía de un municipio o a veces hasta de los mismos estados aquí en México vas a ver un panorama muy deprimente ¿por qué? nadie quiere meterse de policía nadie en Susano nadie con un poco de estudio quiere meterse de policía porque vas a ganar una miseria y vas a estar tratando con gente que en un momento dado tu compañero es parte del crimen organizado o de la banda de roba coches o del no sé qué del no sé para allá y además cuando vienen por un decir un robo en alguna casa por un decir de alguna persona que con el fruto de su trabajo ha logrado tener pues ahora sí que vienes tener una casa grande una casa lujosa que estén todos sus derechos y es bien a vida cuando llegan los policías lo único que ven es esa total derecha en esa 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 distancia abismal empiezan los rencores pinches ricos y no sé qué de qué se quejan total ahorita si les robaron el auto y se compran otro o cosas así y todavía tienen que sufrir otra cosa más los policías el enorme derecha de sueldos de que el policía que se va a romper la madre en la calle su patrulla cruzándole las balas es una miseria de sueldo pero apenas empiezan de los mandos medios altos para arriba los sueldos son sueldazos y ves que el jefe de las policías mexicanas nunca fue policía de repente lo nombran porque hoy vas a ser procurador fulanito tal lo vamos a poner como jefe de policía de la ciudad de no sé qué no fueron escalando desde ser por un decir oficial y así sucesivamente como se hace muchas veces en Estados Unidos llegan al puesto les ponen el uniforme y de la nada aparecen los galones en este caso de este documental que pasó hay pues un momento en que en que entrevista a uno de los procuradores y dice es que muchas veces en las policías municipales cuando es la hora de la comida a veces los que están en el cuartel por un decir a veces se sientan a comer los oficiales y en una misma mesa pueden de policías pueden estar representados tres carteles por los policías que están sentados allá también volvemos a eso mismo que estaba explicando de de toda esta pues división de clases con miles de rencores de que también nos topamos con el fenómeno de que muchos nada más se meten a la policía pero porque quieren ver el business que viene me dan un arma me dan poder y ahora sí que hacer lana obviamente de manera no no legal lo que era la policía federal la extinta policía federal pues allá sí se solicitaba pues la fuerza tener la preparatoria para poder entrar o carrera pero la policía federal pues antiguamente era un rubro donde realmente está el problema es en los municipios y en los estados y es donde tienes a lo peor de lo peor como policías y vamos a ser sinceros la preparación para muchos de estos policías es de lo más nefaste a veces ni hay y vuelvo a repetirlo son gente salida de de pues que le puedes exigir a una persona que con trabajo y termina la secundaria qué capacidad puede tener inclusive hasta para llegar a un lugar donde haya un un conflicto haya habido un accidente o de repente hubo un robo un secuestro o le le hirieron o le mataron el hijo una madre en la violencia de algún robo robo hay que tener cierta psicología para acercarse a las víctimas y hablando de víctimas como aquí es deporte de las agencias judiciales revictimizar brutalmente a las víctimas hace poco en las noticias se pues se dijo y fue chispas fue una noticia terrible de como una jovencita pues sufrió una violación un abuso la tuvieron 13 horas desde el momento en que llegó a la comandancia exámenes y todo eso 13 horas con la misma ropa sin bañarse y todavía el pues el funcionario público por decirle de una manera esta bestia le pregunta le empieza a preguntar y le empieza a preguntar cosas nefastas como a ver y como te tocó y que hizo y como ibas vestida la típica pregunta y no se que en otro caso a una de plano le dijeran es que usted se tuvo la culpa le dijeron a la chavaca otro caso ya le escucharon salieron las noticias que mataron a una muchachita y el procurador que va a dar la noticia es que era una chava que tenía muchos tatuajes como dar a entender que la niña era terrible asista a la justicia entonces el caso más terrible que les estaba diciendo es cuando cuando este este funcionario le pregunta a la niña que si le gustó que cuando le empezaron a hacer esas cosas que si le empezó a gustar que clase de persona completamente miserable sin educación de un nivel bajísimo puede estar sentada atendiendo víctimas amigos como puede ser posible de 100 policías 5 entrarán por el gusto de servir y en su actuar por el gusto de servir y por el por el sentirse bien consigo mismos hacen el bien pero los otros 99 son una bola de bestias y para cerrar el video definitivamente la justicia mexicana está completamente de parte del criminal ¿por qué? porque la justicia en México tiene precio si eres una persona de dinero e importante influyente porque a veces puedes tener dinero y te pela te van sacando dinero y no te llevan a ningún lado si de repente eres influyente o algo de repente tu caso empieza a avanzar como se dice coloquialmente hay que darle bananas a los gorilas en el caso de los criminales que tienen pues dinero crimen organizado o bandas ves que entran confiesan y los liberan por cualquier tipo de cosa si eres pobre si robaste en una tienda una lata de atún o algo te pudres en la cárcel pero si mataste violaste y todo y te respalda tu pues tu grupo criminal sales es porque sales todos los que han entrado que he leído en las noticias salen y los que medio se quedan son porque porque en ese momento le favorece políticamente al pues al partido que esté o al grupo político del momento y cuando ya más o menos se deja de hablar del tema sale libre bajo el agua el tipo aquí en México no hay justicia la justicia es sólo para aquel que tenga el dinero e influencias pero si eres criminal si vas a salir rapidito porque no sólo tienes el dinero tienes poder y un poder que no obedece a leyes tan sencillo como si no se cuadran los oficiales para liberar a una persona van y les balean la patrulla ese es el poder entonces todos todos ahora sí que aceptan les voy a mostrar dijimos que ya vamos a cerrar el video una una caricatura que sale ahorita en las noticias donde se muestra completamente toda esta injusticia que sucede en México esa justicia que nunca llega esta justicia que sólo favorece al criminal y al que tiene poder se los voy a leer y ahorita se las voy a mostrar dice aquí vemos a un asaltante y una pobre víctima inclusive la pobre víctima con su cubrebocas y el asaltante mi cubrebocas lleva y dice el criminal tenga en cuenta que si yo le hago daño quedo libre pero si usted se defiende irá preso ok como deben de entender si la ciudadanía por legítima defensa matas a tu a tu atacante ya te llevo la chingada aquí en México ya te llevo la chingada te meten preso a ti ahí está la caricatura esta es la realidad del México completamente sin justicia que se vive de nada nos sirve los pueblos mágicos de nada nos sirve lo cultural de nada nos sirve todo lo que tenga que ver con nuestra historia prehispánica indígena y todo eso porque tenemos un país sin justicia así que todo lo demás es basura si no se tiene lo más primordial que es contar con justicia nos vemos para el próximo video amigos y por favor entren a ver este documental les va a abrir los ojos y les va a hacer entender muchas cosas y definitivamente la idea es que no sigamos viviendo engañados a la raya de nuestro país las tres muertes de Marisela Escobedo gracias